el acabo de prender la cámara de nuevo porque acá enfrente estaba una ballena pasando ahorita ojalá y salga de nuevo para que puedan apreciar la belleza de la naturaleza viendo ballenas en la mañana aquí enfrente del mar una mañana muy bonita está fresco no está muy helado el agua está una temperatura agradable no está tampoco helada ni fría está como templada y ya se empieza a ver un poquito más de gente aquí en la playa de aquel lado pueden ver vamos a seguir tirando un ratito más a ver si hay suerte y ojalá y salga la ballena mientras hago los tiros en la calle ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!